La música las tiene fuertes bailando y son dobles y Show no mercy La música las tiene fuertes bailando y son dobles y son dobles La música las tiene fuertes bailando y son dobles y son dobles y son dobles La música las tiene fuertes bailando y son dobles 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 y son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como huevo Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo siento Hago música que antes tiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo siento Hago música que antes tiene Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.